El S en la Granja Toca, circula, hielos con agua Escuchan a mi espalda Porque presente no dicen nada Será porque les falta La movida pa' poder plantarla El S es la receta Tengo los contactos Mi empresa está puesta Pa' lo que sea Producto de alto grado De la nada sube a conquistarla La vendo, la lavo Ya se va anotando la ganancia El S en la Granja Posellando para tus pulmones No más digan cuánta Ocupan y en caliente responde Sigue fiel a mata Se está dulce pa' que se emocione La papa ya no falta Pero repleto de los sabores El S es la receta Tengo los contactos Mi empresa está puesta Pa' lo que sea Producto de alto grado De la nada sube a conquistarla La vendo, la lavo Ya se va anotando la ganancia La verdad sube a conquistarla La verdad sube a conquistarla Gracias por ver el video.